Bien, vamos a empezar una meditación, van a colocarse sentaditos o acostados como se sientan más cómodos y vamos simplemente a cerrar los ojos, relajando completamente nuestros párpados, buscando soltar completamente nuestro cuero cabelludo, vas a sentir como si se expande el tope de tu cabeza, vas a empezar a conectar con la respiración en sincronía con esa forma en la que vas soltando tu mandíbula, tus hombros dejándolos caer y si estás acostado dejas que el peso de tu cuerpo se sumerja hacia la tierra, si estás en una postura de meditación dejas que tu coronilla se proyecte hacia el cielo y que tu columna vertebral se alinee y vas a inhalar al tope de tu respiración, buscando espacio en tu pecho, exhalas hasta lo más profundo, liberando por la boca o por la nariz y vas a empezar a generar un sonido sutil de esa caricia que genera el aire que entra y que sale por tus fosas nasales. Si sientes que en algún momento necesitas suspirar y soltar completamente por la boca, hazlo libremente y dale esa sensación de placer al cuerpo para que se relaje muchísimo más y enfocándote en el sonido de tu respiración y en esa caricia que se genera al inhalar y al exhalar vas a empezar a hacer el sonido y tu respiración uno y vas a empezar a ampliar esa inhalación, vas a empezar a ampliar esa exhalación desde una forma espontánea, sutil y placentera sin forzar absolutamente nada y vas a empezar a notar como la inhalación es una energía ascendente y como la exhalación te permite soltar cualquier sensación de tensión que haya en tu cuerpo, en tu mente que inclusive yo no haya mencionado anteriormente. Y vas a empezar a notar como esa forma de respirar te va colocando en un estado de presencia total y absoluto y eso es lo que quiere el trabajo de la respiración, que encuentres ese estado de presencia en el que no existe nada más que esto que estás viviendo, esto que estás escuchando, esto que estás sintiendo y esa manera en la que empiezas a conectar a una profundidad muy diferente con tu cuerpo y en ese diálogo que entablas por la manera en la que notas esas sensaciones que se despiertan y vas a permitírtelo ningún tipo de juicio, ningún tipo de control, simplemente eres y estás en el que no existe nada más en ese estado de respiración. No. 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 Y cada vez que inflas tu pecho con la inhalación Es un recorrido que haces nuevo en tu cuerpo para despertar, identificar y colocar en disposición esa parte del cuerpo a este estado de meditación, a este estado de presencia. Y que ese estado de presencia te permita abrazar tu cuerpo con esa visualización y esa manera literal de escanearte con una visualización que vas a empezar a tu ritmo sin ningún tipo de apuro. Desde tus deditos de los pies, milímetro a milímetro recorriendo tu cuerpo y dándole a tu mente ese trabajo que hacer. Pensar en ese escaneo, pensar en las partes de tu cuerpo, pensar en cómo estás colocando en disposición a la entrega cada una de esas partes que recorres y que escaneas. Y vas dejando que al mismo tiempo la vibración del sonido te abarace desde ese escaneo que estás haciendo. Simplemente te lo permites. Y si se te olvidó, inhalas el tope de tu respiración, recuperas la tensión en tu respiración y vuelves a exhalar. Y si te olvidó, inhalas el tope de tu respiración, recuperas la tensión en tu respiración y vuelves a exhalar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.